Vamos rápidamente, Luque, está hablando la fiscal interviniente. ...de inmueble ajeno. Está establecida una normativa interinstitucional a seguir, ¿verdad? Eso lo estableció el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Nosotros dimos estricto cumplimiento a esa normativa y, bueno, es por eso que hoy estamos haciendo esta expulsión. ¿Las aprehensiones que se dan es porque se resistieron? Entiendo que sí, obviamente, ¿verdad? Porque como nosotros ya les advertimos a ellos que tenían que salir del lugar, la policía obviamente ejerce su atribución de aprender en caso de flagrancia. ¿Hay personas con un eje de captura también aquí adentro? Todavía no, todavía no. Estamos trabajando. Vimos que hay personas heridas, ¿verdad? Están siendo asistidas. En ese sentido, tenemos personal, un informe preliminar no tenemos, pero están siendo atendidas, están siendo socorridas por las diversas ambulancias que están en las inmediaciones del lugar. ¿Su nombre, fiscal? Fátima Villasboa. ¿Un informado fiscal también hubo heridos o que saben al respecto todavía? Estamos, a medida que va saliendo la gente, ya está saliendo en las ambulancias, entonces es imposible determinarte la cantidad o si es policía o si es una persona ocupante, pero sí te puedo garantizar que todas las personas que están heridas aparentemente están siendo asistidas. ¿Hace cuánto se está queriendo realizar este procedimiento? Porque sabemos que ya se suspendió en varias ocasiones. Bueno, yo en esta causa tomé intervención desde el 11 de febrero. La causa ya está desde el año pasado. Entiendo que desde diciembre del año pasado hubo intenciones ya de hacer este procedimiento y bueno, las condiciones no estaban dadas en su momento y por eso se fue suspendiendo. Ahora ya el día de hoy, conforme me indicó el director de la Policía Nacional, las condiciones estaban dadas y por eso es que procedemos a hacer nuestro trabajo. Fiscal, ¿todavía hay una gran cantidad que queda adentro o en su mayoría ya desalojaron a los ocupantes? Están saliendo a medida que puedan. Hay algunos, entendemos que hay algunos ocupantes que según manifiestan, ellos están coaccionados a estar en el lugar, que ya querían salir y sin embargo hay otros que están todavía en el lugar y obviamente la policía está trabajando en eso. ¿A qué se refería cuando decía coaccionado fiscal? Ellos mismos utilizaron esa palabra. Bueno, está la fiscal justamente dando declaraciones ante la prensa. ¿Se sigue realizando el procedimiento? ¿Se sigue realizando el procedimiento?